Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión voy a enseñarles como recuperar su cuenta de Gmail sin número telefónico Así que pues, vamos por ello Lo primero que vamos a hacer es irnos a un navegador En este caso voy a hacer Google Chrome y vamos a escribir lo siguiente Recover Gmail Account Without Phone Number Recuperar su cuenta de Gmail sin número telefónico Vamos a darle a buscar Y nos vamos a ir a la primera opción que es Google Support, Serapet, Recover Phone Number o Email Address Vamos a darle clic Y una vez estemos aquí, vamos a seleccionar hasta abajo En este caso nos va a aparecer este de Fixed Problems Can Sign In Entonces, una vez que estemos aquí Vamos a ir a el eslace que nos aparece primero que es Account Recovery Page Damos clic Y nos va a mandar a Account Recovery Una vez aquí, vamos a poner nuestro correo electrónico En este caso, este es el mío Y voy a darle Next Como se supone que no tenemos la contraseña Y no nos da acceso a la cuenta Simplemente vamos a ponerle en Try Another Way O intentar otra forma Ok, en este caso, este saben que es mi teléfono Entonces no hay ningún problema con ponerle a Continuar Pero en algunos casos, si tu número o tu dispositivo es muy diferente Te va a aparecer una serie de preguntas Que tienes que responder para averiguar si es tu cuenta de Google Vamos a darle clic en Continuar Aquí nos aparece Aparece You can update your password now if you forgot it Entonces lo único es darle a Update Password Van a subir su contraseña Y le van a dar en Salvar Contraseña Y listo De esa forma van a poder recuperar su cuenta de Google En su dispositivo Recuerden que como les comenté Si en este caso su número telefónico de dispositivo es diferente Van a aparecerles una serie de preguntas Para que puedan recuperar su cuenta En este caso, pues como mi número fue el mismo Pues no hay ningún problema Pero en su caso es diferente Les aparecerán estas preguntas Y las tienen que contestar lo mejor posible Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben, si quieren más videos como este Síganos en nuestra cuenta de YouTube